Mi denuncia es que el pasado 14 de diciembre del año pasado, dentro de nuestra buena fe pasamos a la empresa Punto Red, ubicada en la calle Cuarta con Carrera 11 de la ciudad de Neiva, y dentro de nuestra buena fe hicimos el pago de los servicios públicos de energía, de acueducto y de gas, en mi caso por la suma de cerca de 600 mil pesos, suma que no fueron pagados a las empresas correspondientes, y a partir del pasado 28 del año pasado, pues la empresa Punto Red cerró su corresponsal y somos más de 50 afectados que hemos venido reclamando y esperando que la señora Alexandra, que es el nombre que tenemos, nos responda por los valores que ha recaudado y que no han sido pagados las empresas. Estaremos obviamente acudiendo a las autoridades competentes para que obviamente miremos de qué manera puedan retribuir esos dineros. El 14 de diciembre del año pasado hice el primer pago aquí en Punto Red, y hice otros dos pagos el 28 de diciembre, y el 29 me dijeron que pasara por el paldor que había pagado, pero de ahí no volvieron a abrir. La última conversación que tuve con la señora Alexandra fue el día 28 de diciembre y que pasara por la tarde. Desde ese día ella no volvió a ir porque hemos estado todo el tiempo pendientes de que hagan apertura de la sede de Punto Red, y hasta el momento no ha sido posible. Es más, tengo el recibo de esta misma entidad, en donde no ha sido pagado y está en mora la recaudadora de servicios públicos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias. 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 Gracias.